ok ok este es el vídeo número 223 del curso de fleta podemos seguir adelante habíamos quedado en esta sección donde se implementa la función sign board destination está aquí abajo listo que otra función nos falta son varias cuáles están implementadas ya solamente está build si solamente build sign board destination stop nap change qué es ésta pero está bueno está antes está después de board game blur board name focus y todo el nav rail antes agregaré aquí la documentación signs de board destinations with the boards in the store básicamente está diciendo que sincroniza los destinos de las de los tableros con los los tableros que están almacenados en el repositorio que puede ser el repositorio memoria así puede quedar ya sea el repositorio memoria o el repositorio en un en una base de datos en un archivo ahí es donde implementaremos la capa de acceso a datos el data access layer bien entonces concentrémonos aquí en el todo el nav rail de todo el nav rail para alternar entre distintas secciones de la barra lateral bien entonces el código es el punto view punto visible y cambiamos el estado a través del operador de negación lógica no bien actualizamos la vista view punto update y también actualizamos la página llamamos ese mismo método podríamos agregar la documentación que es esta la que sugiere copilot copilot está instalado en visual studio code es un asistente de programación podríamos hacer un cómic para esto que acabamos de realizar escribamos aquí alterna entre los elementos de la barra lateral de navegación bueno precisamente esta función permite cambiar el estado de la vista actual si dejarla visible o no pero se refiere a todo lo que está en la barra lateral listo listo y luego tendríamos board name focus es otra función de board name focus para qué sirve esta función bueno esto requiere aquí un evento ok listo vale entonces ahí están estas instrucciones dice event punto control read only para que no sea de solo lectura que sea editable ese control sobre el que se está realizando la focalización vale vale y el borde de ese elemento a ver punto event punto control punto border que sea outline cuando en la aplicación hacemos esto a ver se focaliza el elemento punto para llamar la atención para indicar que es el que está activo listo después actualizamos el control por medio de la de la invocación de la función update listo entonces a ver escribamos aquí eh focaliza focaliza un elemento de navegación en la barra lateral lateral control enter control p bien listo luego viene board name blur también tiene un evento ahí aceptamos la sugerencia de código que nos da copilot pero bueno no es tan exacta exacta como queremos decimos ser store punto update board que pasamos obtenemos todos los boards decimos ser punto store punto que board y el que vamos a obtener es el índice del control que está seleccionado event punto control punto data sería un índice vale podemos dejar hasta ahí y luego el segundo argumento indicamos el nombre del dato aquí sería name e.control.value yo prefiero escribir la palabra completa para el parámetro event listo pero no hay problema si se deja e es por convención entonces read only true borde none y que se actualice la página aquí sería cell.page.update la función update board aún no la hemos escrito básicamente nos pide que podemos obtener un board a partir de un índice y ese índice viene dado por el event el event son datos que son producto del evento del evento y puede acarrear muchos datos puede llevar quiero decir con eso transportar datos y en este caso la data es un índice porque aquí tenemos notación de acceso por índices y el dato que enviamos es el valor del control listo quiero mirar algo en la aplicación aquí esto entra en modo edición claro ahí está en modo edición y el read only en este caso sería true mientras que cuando se focaliza el control queda el read only en false aquí sería lo bueno cuando dice false no se puede editar porque estamos diciendo cuando se focaliza se puede editar de lo contrario no cuando se hace el blur cuando se hace esto cuando se pasa el cuando se tiene focalizado el control listo que más vendría después de esto falta la instrucción sell punto a play out punto hydrate esa función como quedó con qué nombre no recuerdo es esta vale vale listo read only border y la actualización de la página podemos hacer un cómic de este avance que diga eh actualiza actualiza los datos de un board cuando se cuando se le focaliza control enter control p y continuaremos en el siguiente vídeo